Hoy ingresaron poco más de 900 cabezas en el mercado de Liniers, un ingreso muy pobre para cerrar este año comercial 2019 con valores sostenidos muy parecidos a los del último viernes, fue la referencia comercial esa jornada para poner precios el día de hoy. Hubo hasta 92 por novillos livianos, 94.50, 95 por novillitos medianos de 370 kilos y la vaca cotizó entre 40, la conserva inferior hasta 50, 51, la conserva buena y entre 60 y 70 pesos la vaca buena. Con respecto a las operaciones, mañana el mercado va a estar abierto pero no se esperan ingresos la próxima jornada operativa fuerte de este mercado va a ser el próximo viernes.